youtube como andan todavía no lo voy a enseñar no hoy les voy a mostrar mi línea de mano que uso para pescar de mano obviamente lo primero vamos a enseñar cómo hacer si quieren tanza dice el rollo dice de 40 pero estás del 60 esta santa del 60 60 60 bueno tanto el 60 o del 90 va bien para abajo se puede cortar monofilamento no es multi es mono monofilamento esto para hacer la brosolada y esto parece actual en el suelo el ex son los que me gustan a mí para el padre para la variada un rotorcito medio medio no mediano una bolita plomo corredizo del peso que ustedes quieran yo uso el 50 el 50 y un pedacito corcho realmente es fundamental es la lo primero vamos a agarrar va a ser agarramos la taza del 60 siempre enrollado en que tengo un montón de agarrado agarramos un poco y pasamos primero la plomada de ahí a ver tenemos pasada la plomada pasamos la bolita la perlita la perlita para que nos va a servir para que cuando hagamos un nudo al rotor con la tanza no se como se dice no se la plomada no te corte el nudo entonces hacemos acá hacemos una 2 3 4 5 vueltas y ven que ahí se hizo tipo una orejita acá bueno ahí pasamos el hilo pasamos la mantenemos así y acá se va a hacer otra pasamos la punta que es el sobresalió y la agarramos eso quedaría bien cerramos vamos a hacer otra pasamos ajustamos bajamos para que no se queme el nylon y cortamos el excedente una vez cortamos el excedente ve ahí que nos queda ven que choca la bolita con el nudo y no no llega la plomada bueno esa la fila ahora vamos a agarrar un mono filamento lo vamos a agarrar aproximadamente la brasilada que ustedes quieran agarramos más o menos esto para hacerle los nudos cortamos y agarramos el al suelo pasamos hacemos el mismo nudo que hicimos con la plomada pasamos y hacemos 1 2 3 4 5 5 vueltas pasamos por el hojaldre que se fabrica mismo con el monofilamento y pasamos por acá arriba y cerrando voy a ajustar este listo hay que hacer el nudo cortamos el excedente como siempre bueno esta es la hora de 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 pescar ajustamos un poquito más para que quede bien firme y en la otra punta agarramos agarramos el el rodorcito el merillón y pasamos agarramos y hacemos 1 2 3 4 5 5 5 vueltas pasamos como les dije por ahí por ese mini que se hizo cerramos un poquito y se va a hacer ahí no sé si lo ven se hizo tipo una orejita bueno ahí pasamos la punta esta ahí la pasamos con la mano ahí ven entonces eso queda ahí la soltamos y apretamos rápido tiene que ser un poquito rápido que apretarlo porque si no se va a soltar el nudo lo cortamos el excedente como siempre listo aseguramos que queden los dos nudos bien apretados bueno y la función del pedacito corcho es cuando lo enrollemos todo clavamos el anzuelo acá y en la valija nos envía con alguna línea o con alguna huesita ven o si alguien chusmeca a alguien anda para que no se enganche el anzuelo se sube y se va por ahora voy a terminar de juntar esto bueno ahí está ven acá quedó el suelo traten de dejarlo bien recto a mi no se por qué se me puso de costado ahí está pero voy a ajustarlo un poquito mejor porque quedó medio medio voy a poner un despacho ahí está me quedó bien en luz acá sería mi línea gente la que yo uso de mano bueno plomo plomo acá grosolada tiene bastante juego la grosolada bueno hasta acá yo me olvido gente esta es mi línea de mano espero que les haya gustado que lo pueden hacer en su casa y que les resulte bien la pesca yo tengo otra tengo dos esta y otra más con otra que tiene tantos más finos creo que es el 32 si no me equivoco no el 24 saqué un amarillo la otra vez el año pasado un amarillo así no es broma no tengo foto pero en serio es un amarillo así de grande más o menos era bueno hasta acá llegó el video gente como les dije espero que les haya gustado la línea suscribanse al canal denle like y síganme en mis redes sociales principalmente en facebook que dentro de poco voy a estar haciendo un sorteo un sorteo entre suscriptores y amigos míos de facebook de un bolso térmico marca Estudion que me dio Estudion Pesca muchas gracias Estudion para el sorteo vamos a hacer un mini sorteito y vamos a hacer un sorteito en los requisitos se les dejo ahora al final del video y eso eso mismo nomás que me sigan compartan los videos díganle a sus amigos que que me miren si les gusta a ustedes ahora sí hasta acá llegó el video les mando un saludo chau chau